Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través de las transmisiones completamente en vivo cortesía de Internota Noticias. Les saludo a su amigo y servidor Irvin Larumbe. Y bueno, les traigo la actualización de casos COVID-19 en el estado de Nuevo León. Como bien sabemos, día a día se han estado sumando arriba de 600 casos. El día de hoy se suman 783 casos, un dato muy alarmante. Un total de confirmados de 15.934 y un total de examinados de 85.758. También hay 9.307 recuperados, 1.111 se encuentran hospitalizados y el día de hoy también se suman 27 defunciones, dando un total de 518. Bueno, y los casos por municipio se muestran de la siguiente manera. En el municipio de Monterrey hay 4.121 casos, en Guadalupe 2.473, Apodaca 2.055, en el municipio de San Nicolás 1.411, en Juárez 1.078, Escobedo 1.057, Santa Catarina 738, García 497, Caderita 468, San Pedro 340, Pesquería 209, Montemorelo 180, Salinas Victoria 133, Linares 129, Santiago 121, Suazua 117, El Carmen 104, Sabina Sidalgo 99, Cínega de Flores 78, Allende 63, Galeana 52, Doctor Arroyo 44, China 27, General Bravo 21, General Terán 20, Villaldama 16, el municipio de Marín y Arranberri, ambos cuentan con 14 casos, Hidalgo 13, Los Ramones 8, Lampaso 7, Hualahuises 6, Miri Noriega, así como el municipio de Cerralbo, cuentan con 5 casos, los municipios de Mina y Abasolo 4 casos, Higueras e Iturbide 3 casos, Agualeguas y Doctor Cos, 2 casos, y los municipios de Anáhuac, Los Aldama, General Zaragoza, Los Herrera, Melchor Ocampo, Vallecillo, Doctor González, General Treviño y el municipio de Bustamante, todos ellos con un caso solamente, provenientes de otros estados 184 y también cabe mencionar que se encuentran en asilos, en el municipio de Guadalupe hay 74 casos, en municipio de Monterrey 14 y en el municipio de Santiago solamente un caso. Bueno, esa es la información que trasciende hasta el momento sobre la actualización de casos COVID-19 en el estado de Nuevo León, así que manténgase bien informado con las transmisiones que realizan por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, por ahí a veces da pues las ruedas de prensa el doctor Manuel de la O y toda la información que usted debe saber respecto a este tema. Bueno y en otras noticias en el municipio de Allende abren la licitación para finalizar el teatro de la ciudad en este municipio, bueno por ahí el día de hoy se dio ahí al lugar el gobernador del estado Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, así como el secretario de infraestructura Humberto Torres Padilla, junto a la alcaldesa Patricia Salazar, bueno por ahí dieron a conocer que abrieron la licitación para poder finalizar el teatro de la ciudad, que bueno desde el 2014 esta obra había estado detenida y bueno por ahí comentaron que tiene una inversión de 36 millones de pesos, de los cuales 11 millones serán invertidos por el municipio y 25 serán invertidos por el gobierno del estado para poder concluir finalmente esta obra, que bueno comentaron que va a tener mucha tecnología para poder que ya esta obra quede finalizada para el 15 de diciembre, esa es la información que daban a conocer y bueno pues esta obra van a comenzar por ahí las labores para poder ya una vez que se licite alguna empresa constructora que pueda pues realizar de una vez por todas esta obra, pues ahí se estarán dando a conocer por parte de las diferentes redes sociales de la alcaldesa Patricia Salazar, así mismo por parte de nosotros la información que trascienda una vez que ya comiencen con los trabajos de esta importante obra. Y bueno en otras noticias, en el tema de seguridad, en el municipio vecino, en el municipio de Santiago recuperaron una retroexcavadora que fue robada el día de ayer tras un reporte sobre esta retroexcavadora marca John Deere, la cual había sido robada el día de ayer en el fraccionamiento Alamos Sur, en calle José María Morelos, con creación Margaritas, la persona a la cual reportó el vehículo abandonado mencionó que se percató de la retroexcavadora abandonada por lo que se dio a la tarea de realizar el reporte, por lo cual se le solicitó una unidad de policía para verificar, por tanto proceden los oficiales de seguridad pública a verificar al proporcional número de serie y al verificar se informó que sí era la retroexcavadora que se encontraba robada y la cual pues sí contaba con el reporte de robo, por lo que se procedió a realizar el aseguramiento del vehículo, posteriormente pues ahí las autoridades van a determinar pues el hecho de este robo de esta retroexcavadora, posteriormente las investigaciones correspondientes y una vez que ya haya concluido eso, bueno van a buscar al dueño para poder realizarle la entrega, la devolución de este vehículo. Y bueno, en noticias nacionales, esta vez por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de su viaje a Estados Unidos, anunció dar negativo en prueba de COVID-19, este martes el presidente de México informó que dio negativo a la prueba para descartar si estaba contagiado de coronavirus, ya que es un requisito para poder viajar a Washington en su primer viaje al extranjero desde que es presidente, se dirige hacia Washington en avión comercial para conversar el miércoles con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, además López Obrador recordó que anteriormente no se había realizado la prueba, ya que al no presentar síntomas no era pues necesaria, eso es lo que daba a conocer el presidente de la república, pero bueno, posteriormente sí se realizó por ahí la prueba, la cual hasta el día de hoy comentan dio negativo. Bueno, son las noticias que hasta el día de hoy han trascendido a través de nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, pero manténgase al pendiente ya que estaremos subiendo más información conforme pues nos la den a conocer en diferentes plataformas, información que trasciende y nos proporcionan a través también de ahí de nuestras diferentes redes sociales, así como el número de reporte ciudadano que se lo puedo comentar que es el 826-104-2668, se lo repito una vez más, 826-104-2668, ahí usted nos puede estar haciendo cualquier tipo de reporte, mandar información, imágenes, videos, cualquier duda que usted tenga también puede hacérnosla llegar por este medio que es el WhatsApp, así mismo todos sus reportes son anónimos y también lo invito a que se pues se introduzca a nuestro grupo de WhatsApp, por ahí vamos a estar dejando el enlace en los comentarios o en la parte superior de la transmisión en vivo para que pues usted tenga toda la información de primera mano y estaremos enviando enlaces, lo que usted debe saber es que una vez que ingrese a este grupo de WhatsApp, bueno pues no podrá comentar, está restringido los comentarios, esto lo hacemos con la intención de no saturar el grupo, solamente por ahí estará como espectador y una vez que ingrese a este grupo le agradeceríamos que agregue a los administradores del mismo para poder que los enlaces que nosotros enviemos ahí en este grupo de WhatsApp con solamente darle un clic, usted se redireccione directamente a las noticias que estaremos presentando ahí a través de nuestras diferentes plataformas pero bueno la más importante que es la página de Facebook y bueno repito invitándonos a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, bien por mi parte es todo, se quedan con el video de cómo activar las notificaciones, se despide usted su amigo y servidor Irving Larumbe que pase usted muy buenas tardes. Gracias.